Liturgia de las Horas, Viernes de la Cuarta, Semana de Cuaresma, 27 de Marzo, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, ni dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Himno, oh Redentor, oh Cristo, Señor del Universo, víctima y sacerdote, sacerdote y cordero, para pagar la deuda que no cerraba el cielo, tomaste entre tus manos la hostia de tu cuerpo, y ofreciste tu sangre en el cáliz del pecho, al estar blando tu carne, al estar duro en madero. Oh Cristo, sacerdote, hostia a la vez y templo, nunca estuvo la vida de la muerte tan dentro, nunca abrió tan terribles el amor sus veneros. El pecado del hombre, tan huérfano del cielo, se hizo perdón de sangre y gracia de tu cuerpo. Amén. Salmodia Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supieran la generación siguiente, los hijos que nacieran después. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres. Los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla, no guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley. Echando en olvido sus acciones, las maravillas que le había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres, en el país de Egipto, en el campo de Soán, hendió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros, los guiaba de día con una nube, de noche con el resplandor del fuego, hendió la roca en el desierto, y les dio a beber raudales de agua, sacó arroyos de la peña, hizo correr las aguas como ríos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor, y las maravillas que realizó. Los hijos comieron el maná, y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Pero ellos volvieron a pecar contra él, y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios, ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua, y desbordaron los torrentes. Pero, ¿podrá también darnos pan? ¿Prové de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor, y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, hervía su cólera contra Israel, porque no tenían fe en Dios, ni confiaban en su auxilio. Pero dio órdenes a las altas nubes, abrió las puertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles. Les mandó provisiones hasta la altura, hizo soplar desde el cielo el levante, y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne como una polvareda, y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento, alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron, así satisfizo su avidez, pero con la avidez recién saciada, con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirió contra ellos, mató a los más robustos, doblegó a la flor de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Los hijos comieron el maná, y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Y con todo, volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo, sus años en un momento. Y cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no lo destruía. Una y otra vez reprimió su cólera, y no despertaba todo su furor. Acordándose de que eran de carne, un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso. Del Libro de los Números En aquellos días, cuando los israelitas montaban la tienda, la nube cubría el santuario sobre la tienda de la alianza, y desde el atardecer al amanecer, se veía sobre el santuario una especie de fuego. Así sucedía siempre, la nube lo cubría, y de noche se veía una especie de fuego. Cuando se levantaba la nube sobre la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde se detenía la nube, acampaban. A la orden del Señor se ponían en marcha, y a la orden del Señor acampaban. Mientras estaba la nube sobre el santuario, acampaban, y si se quedaban muchos días sobre el santuario, los israelitas, respetando la prohibición del Señor, no se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba pocos días sobre el santuario, entonces a la orden del Señor acampaban, y a la orden del Señor se ponían en marcha. Otras veces se quedaba desde el atardecer hasta el amanecer, cuando al amanecer se levantaba, se ponían en marcha. O se quedaba un día y una noche, cuando se levantaba se ponían en marcha. A veces se quedaba sobre el santuario dos días o un mes o más tiempo. Aún durante este tiempo, los israelitas seguían acampados sin ponerse en marcha. Solo cuando se levantaba, se ponían en marcha. A la orden del Señor acampaban, y a la orden del Señor se ponían en marcha. Respetaban la orden del Señor. Comunicada por Moisés El Señor dijo a Moisés, Haz dos trompetas de plata labrada, para convocar a la comunidad y poner en marcha el campamento. Al toque de las dos trompetas se reunirá contigo toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Al toque de una sola se reunirán contigo los jefes de clanes. Al primer toque agudo se pondrán en movimiento los que acampan al este. Al segundo, los que acampan al sur. Se les dará un toque para que se pongan en marcha. Para convocar a la asamblea se dará un toque, pero no agudo. Se encargarán de tocar las trompetas los sacerdotes aaronitas. Es ley perpetua para vuestras generaciones. Cuando en vuestro territorio salgáis a luchar contra el enemigo que os oprima, tocaréis a zafarrancho, y el Señor vuestro Dios se acordará de vosotros y os salvará de vuestros enemigos. También los días de fiesta, festividades y principios de mes tocaréis las trompetas anunciando los holocaustos y sacrificios de comunión. Y vuestro Dios se acordará de vosotros. Yo soy el Señor vuestro Dios. Los israelitas partieron del monte del Señor y anduvieron por espacio de tres días. Durante todo el tiempo, el arca de la alianza del Señor marchaba al frente de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. Desde que se pusieron en marcha, la nube del Señor iba sobre ellos. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, Levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Y cuando se detenía el arca, decía, Descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Con columna de nube, el Señor los siguió de día, con columna de fuego por la noche, para alumbrar ante ellos el camino por donde habían de marchar. Creó el Señor una nube de humo durante el día y un fuego flameante durante la noche, para alumbrar ante ellos el camino por donde debían de marchar. De las cartas pascuales de Satanásio Obispo. Vemos, hermanos míos, cómo vamos pasando de una fiesta a otra, de una celebración a otra, de una solemnidad a otra. Ahora ha llegado aquel tiempo en que todo vuelve a comenzar, a saber, la preparación de la Pascua Venerable, en la que el Señor fue inmolado. Nosotros nos alimentamos como de un manjar de vida y deleitamos siempre nuestra alma con la sangre preciosa de Cristo, como de una fuente. Y con todo, siempre estamos sedientos de esta sangre, siempre sentimos un ardiente deseo de recibirla, pero nuestro Salvador está siempre a disposición de los sedientos y por su benignidad atrae a la celebración del gran día a los que tienen sus entrañas sedientas, según aquellas palabras suyas, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. No solo podemos siempre acercarnos a saciar nuestra sed, sino que además siempre que lo pedimos, se nos concede acceso al Salvador, El fruto espiritual de esta fiesta no queda limitado a un tiempo determinado, ya que sus rayos esplendorosos no conocen ocaso, sino que está siempre a punto de iluminar las mentes que así lo desean. Goza de una virtualidad ininterrumpida para con aquellos cuya mente está iluminada y que día y noche están atentos al libro sagrado como aquel hombre a quien el Salmo proclama, dichoso cuando dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Ahora bien, el mismo Dios, amados hermanos, que al principio instituyó para nosotros esta fiesta, nos ha concedido poderla celebrar cada año, y el que entregó a su Hijo a la muerte por nuestra salvación, nos otorga por el mismo motivo la celebración anual de este sagrado misterio. Esta fiesta nos sostiene en medio de las miserias de este mundo, y ahora es cuando Dios nos comunica la alegría de la salvación que irradia de esta fiesta, ya que en todas partes nos reúne espiritualmente a todos en una sola asamblea, haciendo que podamos orar y dar gracias todos juntos como es de ley en esta fiesta. Esto es lo admirable de esta festividad, que Él reúne para celebrarla a los que están lejos y juntan una misma fe, a los que se encuentran corporalmente separados. Esperadme el día en que me levantaré como testigo, dice el Señor. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Yo, cuando sea levantado en alto sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Entonces daré a los pueblos labios puros para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Oremos, Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesitan nuestra fragilidad. Haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.